Capítulo 9. La mudanza. Juan Carlos y su familia se mudan para otra ciudad. Valeria se entera por internet en las redes sociales. Valeria tiene depresión y está muy triste. Valeria agarra su oso de peluche y llora mucho. Las amigas de Valeria y el abuelo están preocupados e invitan a Valeria a la playa. ¿Vamos a la playa? Valeria finalmente decide ir a la playa. En la playa hace calor y se ve el océano. Se acerca un vendedor de lentes de sol y dos mujeres palanqueras con frutas encima de sus cabezas. Pero Valeria no está interesada en la playa. Valeria quiere jugar con su teléfono por muchas horas. En la playa también hay un grupo musical. El grupo es muy tradicional. El grupo toca música vallenata y tiene sombreros volteados. Gracias por el bronceador, abuelo. No fui yo. Dos horas más tarde. Valeria y sus amigas van al agua. Están muy contentas, pero el abuelo está muy sorprendido. ¿Ese es el bronceado de las nuevas generaciones? ¡Adiós! ¡Están grande! ¡Adiós! ¡Bien!! ¡Bien!!